Eche amigo La raya alegría, el dolor que hay en mi alma, quiero hogar Es la última barra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca aprecias Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará Eche amigo más champán, que todo mi dolor, bebiendo quiero hogar Si da, ven, amigos, díganle, que si da por su amor, que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará Eche amigo más champán, que todo mi dolor, bebiendo quiero hogar Y si la ven, amigos, díganle, que si da por su amor, que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle, que si da por su amor, que mi vida ya se fue